...menos pensado por espléndida M990 con 22 grados nueve décimos de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está mayormente nublado, muy pesado, hay mucha humedad de ambiente, 75%, viento del sur a 13 kilómetros, la máxima prevista en 27 grados y ya con pronóstico de lluvias aisladas durante toda la jornada de este día viernes. Les recordamos, estamos en el 11 38 28 09 90, recibiendo sus mensajes, reitero, 11 38 28 09 90, Twitter e Instagram, arroba Splendid AM 9 90, y también en nuestro canal de YouTube, allí nos podés ver, estamos en vivo y en nuestro canal de Twitch también, te podés suscribir en Splendid AM 9 90. Ocho minutos pasaron de las 11 de la mañana en toda la República Argentina, hasta la una de la tarde hacemos el día menos pensado en Splendid AM 9 90, por supuesto con todo lo que sucede en la calle, iremos permanentemente con el móvil de Agustina Dimol allí en el centro porteño, porque es una jornada completamente atravesada por manifestaciones, protestas y demás de parte de movimientos sociales y se espera todavía una respuesta por parte de la ministra Petovelo de Capital Humano, pero también hay otros ejes informativos que parecieran quedarnos lejos, pero en realidad están acá no más. Me refiero a Uruguay del otro lado del charco, porque claro, se vienen las primarias allí en la República Oriental del Uruguay, hablo de elecciones presidenciales, se define quién puede llegar a ser el sucesor de la calle POU, y nosotros tenemos aquí en piso invitado a Jorge Bonica, periodista, especializado en política, con una amplia, vasta y muy importante trayectoria allí en Uruguay, que ha investigado diversos temas y que sabe muchísimo precisamente de la coyuntura política del país vecino. Jorge, muchísimas gracias por tu visita, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, el gusto es mío, muy amables por la invitación y poder compartir la magia de la radio. Es hermosa, la radio es hermosa, siempre. Es mi pasión, he transitado varios medios y en algún momento, ¿te acordás? Cuando apareció la internet decían que desaparecía la radio. Nunca, jamás. Nunca, es fantástico. Las tecnologías no se reemplazan, se complementan. Es verdad, sin duda, y la penetración de la radio no la tiene ningún medio. No, por favor. Bueno, Jorge, contanos un poco y precisamente en base a tu conocimiento de causa, a tu experiencia y las múltiples investigaciones que has realizado, antes de meternos en algunos temas puntuales, contanos cuál es hoy el escenario actual político en la República Oriental del Uruguay. El 30 de junio son las primarias, ya se llaman las internas de los partidos, en la cual se elige los candidatos únicos de los partidos políticos. Eso es el 30 de junio, ya están en campaña, ya los gobernantes siguen ocupando los cargos y están en campaña. Y allí quedará un candidato único por cada partido, que en el mes de octubre serán las elecciones presidenciales y legislativas. Allá es todo junto, se renueva el 100% de los legisladores y sale un presidente de la República. Si no supera ningún candidato el 50 más 1%, habrá un balotaje o segunda vuelta, que son 30 días después. Así están planteadas las cosas este año electoral en el Uruguay. ¿Y cómo definirías vos, precisamente a poco de las elecciones, la presidencia de la calle POU? Si tuvieses que hacer un compendio para contarle incluso al argentino, qué clase de presidente fue y es todavía la calle POU, ¿qué dirías? Primero decir que la calle POU no era el mejor candidato, pero era el candidato que podía sacar al frente amplio. O sea, muchísima gente, como se unieron, allá en el Uruguay hay una vieja tradición de los blancos y los colorados. El partido colorado ha caído mucho en los porcentajes de votación, pero se unieron blancos y colorados y formaron la coalición multicolor. Ahí hay otros partidos nuevos también, como Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, que es un partido muy nuevo, que se sumaron a esa coalición multicolor en el balotaje. Cuando quedó Daniel Martínez por el Frente Amplio y la calle POU por el Partido Nacional, se unieron todos los demás partidos y formaron una coalición. Ahí se votaba a la calle o a Daniel Martínez. Claro. Y muchísima gente votó a la calle para evitar la continuidad del Frente Amplio que llevaba 15 años gobernando. Así sale el presidente con un montón de esperanzas de la gente, muy grandes, con promesas que realmente los que estamos en esto sabíamos que iba a ser muy improbable y que lo pueda cumplir, como por ejemplo no aumentar las tarifas, no aumentar el costo de los combustibles, no aumentar impuestos. Eran todas promesas de campaña que resonaron muy fuerte y a muchísima gente le gustaba. ¿A quién no le gusta que no te suban las tarifas durante 5 años? Lamentablemente ya van 18 veces que la sube, el combustible ha subido 14 veces, no ha podido y se ha ido cayendo el gobierno de la calle por hechos de corrupción gravísimos que han ocurrido en su entorno muy cercano. Sí, Jorge, de eso podríamos hablar porque vos hiciste una denuncia contra el presidente que tiene que ver con eso, tráfico de influencias y contrabando de mercadería y demás. A mí hace poco estuve en Uruguay, hace poco, digo, hace un par de años, y desde Argentina parece Uruguay un país tranquilo, donde no pasan grandes problemáticas. Pero una vez alguien me dijo, este país es un paraíso fiscal. ¿Me lo definieron así? Y lo es, sin duda. Contanos un poco de esa denuncia que hiciste contra el presidente y también esto de si efectivamente es un paraíso fiscal Uruguay. Bueno, mira, la denuncia es... yo nunca hago denuncias penales. A mí me hicieron 88 y las tuve que soportar las 88 como periodista por difamación y injuria en artículos y publicaciones que hice relacionados a hechos de corrupción. Este hecho es distinto. Yo estaba casualmente en el puente de San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Ventos, entre Río y Río Negro. Y en ese momento una camioneta matriculada en Argentina, con caja, pasaba de Argentina a Uruguay, con la caja repleta de cosas, pero tapada por una lona. El funcionario aduanero le pidió mirar qué llevaba y cuando lo vio se sorprendió porque eran 150 kilos de comestibles y bebidas. Y el chofer decía que era para una fiesta en Punta del Este patrocinada por la Embajada Uruguaya aquí en Argentina. Le preguntó si traía algún permiso, algún trámite, alguna documentación, algo, no traía absolutamente nada y procedió a incautar la mercadería. Era imposible que esa mercadería pase, cajones enteros de plástico con langostino, con salmón, había 112 botellas de champagne, o sea, era para una festichola, sin duda, pero era mercadería que en esas condiciones, ni siquiera una exportación, una importación, no tenía frío, no tenía nada, en una caja de plástico tirado los langostinos, realmente inaudito. Y el funcionario le quitó todo, incautó, hizo el procedimiento, labró un acta. El chofer no era el dueño de la mercadería, era un chofer que hacía el flete para llevar esa mercadería. En todo momento lo que él decía era, mira que esto está autorizado por la Embajada Uruguaya en la Argentina. Y nada más, de ahí no salía. Se hizo el procedimiento, que duró un rato largo, porque había que enumerar en el acta cada una de las mercaderías, las cantidades, etcétera, y se firmó el acta. Se terminó el acta y se firmó por parte del chofer y el funcionario actuante. En ese instante llegó una señora, jerarca de la barrera sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Virginia Guardia, se llama la señora, funcionaria de jerarquía, y le dio la orden al funcionario que había incautado que lo deje pasar. Y que además lo castigó y lo humilló adelante de todo el mundo, que le suba toda la mercadería, los 150 kilos, a la camioneta de nuevo. Jorge, te pido una pausa ahí, ahora continuás. Es Jorge Bonica quien está conversando con nosotros, periodista uruguayo, que precisamente investiga permanentemente lo que ocurre allí en el cuadro político, en el escenario político de la República Oriental del Uruguay, y lo que estás narrando, Jorge, es particularmente tu denuncia por tráfico de influencia y el ingreso también de mercadería argentina a Uruguay en un marco, cuando menos, tal vez, irregular. Jorge Bonica, quien está conversando con nosotros aquí en el piso de Esplendi de 990. Decías, Jorge. Le decía que el funcionario se sorprendió, habló con la funcionaria que era su jefa, y no tuvo más remedio que romper el acta y subir toda la mercadería y que se vaya. A partir de ahí comencé una investigación. Yo estaba en ese lugar, además saqué las fotos, sin que nadie me vea, de toda la mercadería, hice filmaciones y logré testimonios de funcionario que actuó, de un colega de un canal local de allí, de Fray Bento, que estaba en el lugar y vio todo cómo ocurrió, y empecé a buscar el derecho a réplica del embajador uruguayo aquí en la Argentina, Carlos Enciso, que yo lo conozco hace 20 años. No te digo que somos amigos, porque mi tarea periodística he conversado con él y ha sido súper amable, él fue intendente de un departamento que es como una provincia allá, que es Florida, fue senador de la República. Tenemos un diálogo fluido en todo momento, pero lamentablemente no me contestó más. No quiso hablar conmigo, evitó hablar, lo busqué por todos los medios, busqué por amigos de él, busqué por correligionarios, familiares, quería simplemente una opinión, descarte o no, de lo que había dicho Chofer, que eso venía de parte de la embajada. No lo logré, hice un pedido de informes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que aún no me contestaron y están en plazo de contestarlo, son 20 días hábiles por la ley de información pública en el Uruguay, hice un pedido de informe en Presidencia de la República, también, no me contestaron y está vencido el plazo, y resolví hacer una denuncia a Fiscalía, una denuncia penal, yo nunca hice, es la primera que hago, pero esto es un hecho muy irregular, claramente irregular, tengo el testimonio de quien fue jefe de barrera sanitaria, el veterinario Gustavo Travieso, que ya estaba jubilado, y explica todas las condiciones técnicas del pasaje de una mercadería de ese tipo, que tiene que actuar, se naza acá. Este supuesto contrabando tenía destino Punta del Este, que es un lugar al cual acuden muchos argentinos, celebridades, gente famosa, ricos y famosos, lo que se dice, usualmente. Es interesante la burbuja que se vive en Punta del Este, ¿ustedes cómo concebís vos particularmente lo que pasa en Punta del Este? Esto de confluencia de gente famosa, gente con mucha influencia, justamente, y además, suministro de estupefacientes, hay mercado de prostitución VIP, ¿cómo confluye todo eso desde la óptica tuya como uruguayo? Para nosotros los uruguayos, Punta del Este no es nuestro, es de ustedes. Record de argentinos esta temporada. Sí, sí, y con todos los problemas que hay, las diferencias cambiarias y todo, ¿no? Además, voy a contestarte la primera parte de la otra pregunta, que tiene relación con Punta del Este, es, no sabemos cómo, de dónde llega la plata para el boom de la construcción que hay en los peores momentos de Punta del Este. Vos ves torres y torres y torres que se construyen y nadie sabe dónde llega la plata. Hoteles cinco estrellas, una a la del otro. En un mercado que no amerita tener un hotel cinco estrellas, que no están todos llenos, que están todos vacíos, y vos los ves y decís, ¿de dónde sale esta plata? Es muy fácil lavar el dinero en el Uruguay. Sí, y sobre todo, además, que siempre Punta del Este es un lugar designado para hacer grandes eventos en la temporada alta, que los argentinos consideramos en diciembre, enero y febrero, donde también hay mucho dinero para invertir, para pagar los calletes de las celebridades que van allí. Es verdad, sí, es verdad, eso ocurre, y los uruguayos miramos eso con la misma interrogante que la miran ustedes. Nosotros no accedemos a Punta del Este, no se puede ir a Punta del Este a pagar, no sé, 20 dólares un refresco. Claro. Es imposible, los uruguayos no acceden. Ahora, en las épocas malas y en la época de la pandemia, recurrieron a los uruguayos, porque no se podía ingresar, entonces, vengan uruguayos y nos daban facilidades, lo pagan en 10 cuotas, lo pagan en 10 cuotas. Uruguay no es el país que se vende para afuera. Uruguay tiene graves problemas, gravísimos problemas. Somos solamente 3 millones y pocos de habitantes, y hay 550 mil uruguayos que trabajan, y trabajan por un salario mínimo que, si yo se lo digo a ustedes, dicen, ah, ganan bien, 430 dólares. ¿Y se ha hablado mucho de la penetración del narcotráfico? Muchísimo. ¿Montevedo está en una situación un poco crítica? Pero hemos tenido episodios, la calle Pogo ha tenido un episodio con uno de los narcos más importantes del mundo, en este momento buscado, que es Marcet, que le entregaron un pasaporte cuando estaba preso en Dubái, para que tenga la libertad. Con ese pasaporte salía. Había entrado a Dubái con un pasaporte trucho paraguayo, lo habían detenido. Como es uruguayo, bueno, el presidente de la República le otorgó inmediatamente, en forma express, que es un pasaporte que nadie sabe quién se lo llevó, pero todos pensamos que fue la esposa de la calle, que casualmente en esa fecha, 48 horas antes que Marcet salga de la cárcel de Dubái, ella llegó a Dubái, también por otro tema, y quedó en libertad. Es insólito que le hayan dado a Marcet, buscado en Paraguay. Además, está siendo investigado por la muerte del fiscal en Paraguay, que mataron. Y sin embargo, le otorgaron el pasaporte como nada, express, de un minuto al otro. Eso le costó que dos ministros tuvieran que renunciar. Hay hechos graves de corrupción. Hablaste de Uruguay, también vivís allí y demás, pero además sos periodista. Digo, Apelo, estás aquí en nuestro país, en la Argentina. Me gustaría conocer tu opinión acerca de nuestro actual presidente de la nación, de Javier Milley. Agridulce. Bien. No, mira, primero me fanaticé con Milley. Cuando apareció Milley, la figura de Milley, era un loco panelista en programas de televisión, pero me encantaba, me entretenía, y además si uno escuchaba lo que decía, por lo menos los titulares y todo, estaba de acuerdo. Yo por lo menos totalmente acuerdo con lo de la casta, con lo que roban los políticos. Yo creo que el gran problema que tiene Argentina es el propio sistema político. Claro, es insólito que un país tan rico como Argentina, que lo sigue siendo, tenga un 57% de gente pobre que vive en la miseria, mucha gente. Es inaudito. Es una locura, porque además es uno de los pocos países donde uno planta una semilla en cualquier tierra y es fértil y crece cualquier cosa. Sin duda, sin duda. Es un país riquísimo que lo han fundido, han hecho todo para fundirlo, y lo responsable es el sistema político. Los Macri, los Alberto, los Cristina, todos. No es de ahora. No es de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo que creyeron que nunca se iba a terminar y se terminó. Bueno, aparece mi ley y mi ley aparece diciendo las cosas como son, diciendo las cosas como son, y diciendo además económicamente lo que hay que hacer. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Yo creo que el 56% que votó a mil y 55, el 56% que votó a mi ley, no solo votó a mi ley, si no votó para sacar a todos los demás. Ahora, después que aparece mi ley y que promete que el ajuste lo iba a hacer la casta y que lo iba a hacer además el Estado, lo está haciendo la gente. Lo está haciendo el asalariado, la gente del salario. Eso no me gusta. Tampoco me gustó que para ganar se haya tenido que juntar con Mauricio Macri y con Bullrich, porque Bullrich son la casta. Entonces, ¿cómo vos apelás a la casta para ganar? Yo tuve una charla con mi ley personal. Antes de ser presidente. Antes de ser presidente, cuando las paso, cuando el día que votó las paso. Y hablamos de esto, de no juntarse para ganar. Porque él decía, si estoy en el ballotage, gano. Pero para ganar te vas a tener que juntar con alguien, porque no te van a dar los votos propios. Y él decía que no. Él decía que no, que de ninguna manera. Y lo terminó haciendo. Yo hubiera preferido que pierda. La verdad. Que pierda con su discurso, en su soledad, en su discurso personal. Hubiera sido mucho mejor que pierda y no juntarse con quienes también son parte de la casta y que han fundido el país. Y hay un montón de delincuentes que se suman al gobierno de mi ley. Jorge, te pido una pausa ahí. Tenemos que ir a una tanda. Y a la vuelta, una última pregunta para cerrar, por supuesto, la conversación. Interesantísimo todo lo que nos cuenta Jorge Bonica, periodista uruguayo. A propósito de diversas investigaciones que él ha llevado a cabo allí en la República Oriental del Uruguay. Una puntualmente respecto de presunto tráfico de influencias y posible ingreso a Uruguay de mercadería argentina. Tanda y seguimos.